bueno amigos aquí voy a hacer el día de hoy voy a estar haciendo lo que es unos chicharrones con nopal en salsa verde entonces pongo a coser lo que es el tomate verde tomate verde y chile ok y mientras estando ahí en este sartén voy a estar haciendo voy a estar creyendo un poco de arroz lo voy a hacer en esto nomás que me gusta freír lo primero y echarlo ahí queda bien chingona no sé si ustedes han visto pero ahí queda bien perrón bueno mi forma mío de hacer el arroz es esto siempre me gusta sofreír un poco lo que es el citán digo cilandros les digo que yo estoy ya como medio lucas pelucas bueno siempre me gusta sofreír el el ajo y la cebolla y me gusta dorar un poquito lo que es el arroz así a muchos le pueden o sea por ejemplo dejar que se sufría bien 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 el el ajo y la cebolla y después pueden quitarlo y queda todo lo que es el aroma en el aceite ya sufríes su arroz muchos no les gusta el el la cebolla y el ajo pero como a mí sí me gusta entonces ahí se queda así y después pongo lo que es el arroz bueno no sé ustedes cómo hacen su arroz pero yo ahí dejen su comentario yo siempre me gusta sofreír lo que es que se dore un poquito y de esa manera como yo preparo mi arroz mientras se está cocinando el arroz y eso voy a proceder a limpiar los nopales porque los nopales pues hay veces los encuentran limpios y hay veces no entonces este ya voy a proceder mientras se esté cocinando voy a estar limpiando los nopales ahí ustedes van a ver un poquito cómo lo voy a estar haciendo ya cuando está todo entonces ya voy a proceder a moler lo que es el el tomate y el chile para hacer la salsa ya después de eso pues como sea tenemos que cocinar lo que es los nopales que se cozan y también he escuchado y he visto que dicen muchos que no les gusta el nopal porque es como medio baboso de por sí es baboso el nopal así como yo como yo entonces este entonces lo que se hace es que tal vez no saben cómo prepararlo pero la forma como se prepara es lo puede servir hervir hervir y luego después ya cuando está bien hervido ya está cocido tú lo lo sacas y lo metes en un colador lo lavas lo lavas lo lavas lo enjuagas hasta que quede bien limpio o sea ya no tiene babas ni nada pero si ya de esa manera tú lo hechas en cualquier guiso lo puedes hacer con pollo puedes hacerlo con carne de puerco no he visto si lo hacen con carne de res pero bueno con eso sí lo que es en pollo carne de puerco y eso sí lo hace nopales en salsa verde así es que bueno ahí dejen su comentario como ustedes preparan su arroz yo así lo preparo que se dore bonito y después lo llevamos a coser y algo que le pasó se me pasó a decirles es que yo siempre a mi error le he hecho este jugos de consomé de pollo bueno por andar por ahí grabando se me olvidó ir por o sea se me ayudó recolectar la leña para hacer un unos frijoles en la olla pero voy a estar utilizando esto que igual también sabe delicioso lo único que yo le agrego es un poco de pasote que por aquí yo tengo ya listo el pasote y les digo compré el nopal esto no fales hay que tener cuidado porque algunos tienen espinas entonces compré el nopal pero ahorita lo voy a limpiar entonces ya cuando esté limpio lo voy a hacer en cuadritos lo voy a hervir que se cosan y les digo siempre usen un colador para lavarlo dámelo bien 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 que se le quite todo lo baboso y ya después de ahí ya puedes cocinarlo o sea ya puedes usarlo porque se me imagino que no les gusta hacerlo porque queda baboso nunca hagan crudo o sea que cuando vayan a hacer su guiso nunca lo echen crudo siempre cocinenlo antes de usarlo bueno y aquí donde viene lo interesante que yo les decía siempre procuren de lavar bien lo que son los nopales bien 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 tirar el agua con que sirvió y lo vuelven a echar otra vez y hasta que se quite lo baboso porque mire cómo se hace miren cómo está está baboso el agua miren entonces tiene que quedar limpio o sea que no esté baboso tirar el agua lavarlo dos tres veces hasta que quede bien y así es como queda mire limpio queda limpiecito no está baboso no sabe nada está bien bien chingón y así es como ya lo puedes cocinar listo para cocinar ya está cocinado ya está cocido pero para que no salga baboso nunca lo cosas crudo en la comida y otro dato muy interesante es que cuando yo preparo lo que son los frijoles ya están preparados como se dieron cuenta vienen en la lata vienen en la lata ya vienen preparados pero yo siempre me gusta como sofreír un poco de este ajo y cebolla después lo vacío y también para hacer mi salsa también me gusta sofreír un poco de cebolla y ajo y después le ha hecho la salsa para que se sofría siempre hago eso y me sale bien chingón y cosas estoy cocinando todos a la misma vez este ya casi va a estar listo mi arroz así es que aquí voy a hacer los frijoles y aquí voy a hacer la salsa de chicharrón con este con nopales así es que voy a sofreír un poquito de esto y después vamos a estar vaciando en este ya lo voy a vas voy a vaciar lo que son los frijoles así así con eso nos alcanza bien después de todo después de eso lo que voy a hacer aquí es que voy a echarle una dos o tres ramas de pazote para que agarre un sabor buen chingón también bueno ya que está todo lo que da nuestra salsa ya hirvió por unos 10 minutos o puedes dejarlo menos no importa pero yo más o menos un cálculo entre 10 minutos ya cuando está así ya lo ya los de texte de sal y todo mire yo siempre lo texte o de esta manera así quedó bien bueno de sal le puse un poquito más de sal y también le puse le agregué un poco más de picante porque los que yo había puesto no 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 picaba entonces le agregué unos chiles serranos allá perrón bueno aquí yo voy a ponerle lo que son los chicharrones mire con los chicharrones estos entonces lo vamos a poner para que se suavezcan no sé si es la palabra ahí vamos a echar para que se pongan suaves y después vienen los nopales ok mire ahí la vamos a ponerlo le voy a echar un poquito más de chicharrón de chicharrón bueno amigos ya ahí está listo nuestro salsa verde con chicharrón y nopales lo dejamos 10 minutos aproximadamente más para que se cosa quede bien bien y salito se podría decir ya que está listo ahí está lo que es el platillo ya servido los palitos chicharrón y salsa verde bueno así es que ahora pues a disfrutarle con su frijolito chicharrón y salsa verde su arrocito y su respectivo aguacabiux así es como un mexicano come su comidita algo rápido y sencillo de prepararlo así es que espero les haya gustado este vídeo o esta receta no es una gran receta pero cuídense mucho benicillones bye bye